... Diciembre del año 2006, en Vila Belmiro, el Estadio del Santos, se juega un partido benéfico en el que están presentes muchas estrellas del fútbol brasileño. Casi al final del juego, un tal Romario sirve un balón en profundidad a un chico de apenas 14 años. Ese garoto se llama Neymar, ahora juega en el equipo juvenil del Santos y acaba de cumplir 16 años. En Brasil su condición de joven promesa ya le ha convertido en una celebridad. Esta semana ha debutado con la selección brasileña sub-16 en la Copa Internacional del Mediterráneo, un prestigioso torneo de fútbol base que se ha disputado en la Costa Brava. En esa selección acaba de conocer a Filipe Coutinho, otro chico que apunta a grandes maneras en las divisiones inferiores del Vasco da Gama, y al que ya siguen de cerca grandes clubes europeos. Con Neymar y Coutinho haciendo diabluras, Brasil superó la fase previa del torneo sin ningún problema, jugando un fútbol tan vistoso como efectivo. Lucho Nizzo, el seleccionador brasileño, nos habla de sus jóvenes promesas. Vejo Neymar y Coutinho, jugadores con estilos diferentes. En mi visión, Coutinho un meia armador, un jugador de ciencia, de armación de jugadas y de assistencias para sus compañeros. Ya Neymar, yo veo como un meia atacante, un jugador que verticaliza, que va rumo al gol, direccionado al gol. Son dos jóvenes que aún van a completar 16 años. Precisa aún de mucha maturidad, precisa de completar sus ciclos. Yo veo que hoy en nuestro país, lá no Brasil, los niños están saindo muy cedo y no completan las sus etapas. La semifinal del torneo se juega en Calonge, en un terreno de juego muy condicionado por la lluvia, algo que no beneficia a Brasil, que va a remolque en el marcador durante casi todo el partido ante el Conoplev, un durísimo equipo ruso. Hasta que Coutinho logra el empate. Poco después, Neymar se lesiona. La eliminatoria se decidirá por penaltis y la tensión competitiva crece en el ambiente. ¡Coutinho ejecuta su penalti con categoría! Y Luis Guillerme detiene un lanzamiento del equipo ruso. Tras muchos contratiempos, Brasil está clasificado para la final. Un, dos, tres, Brasil! Neymar sale del estadio con muchos dolores. Diciembre del año 2006, en Vila Belmiro, el Estadio del Santos, se juega un partido benéfico en el que están presentes muchas estrellas del fútbol brasileño. Casi al final del juego, un tal Romario sirve un balón en profundidad a un chico de apenas 14 años. Este garoto se llama Neymar, ahora juega en el equipo juvenil del Santos y acaba de cumplir 16 años. En Brasil su condición de joven promesa ya le ha convertido en una celebridad. Esta semana ha debutado con la selección brasileña sub-16 en la Copa Internacional del Mediterráneo, un prestigioso torneo de fútbol base que se ha disputado en la Costa Brava. En esa selección acaba de conocer a Filipe Coutinho, otro chico que apunta a grandes maneras en las divisiones inferiores del Vasco da Gama y al que ya siguen de cerca grandes clubes europeos. Gracias. 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 Gracias.